Bueno, puntualmente vinimos a explicar todas las cuestiones técnicas que hace a esta inquietud que tienen los legisladores en relación a los cortes que se fueron suscitando en los tres departamentos del norte de la provincia. Bueno, explicamos el avance físico y económico de las obras que se están haciendo para llevar una solución definitiva y le hemos pedido a los legisladores que tengan paciencia en función a eso porque hay obras cuyo financiamiento no depende ni del gobierno provincial ni de los beneficiarios que pagarían una tarifa más alta para ahorrar plata y hacer frente a estas obras. O sea, el financiamiento de ellas viene de Nación y obviamente por el momento de transición que se está viviendo a nivel de la Nación, hace tres meses que no recibimos fondos y eso obviamente ha demorado la ejecución de las obras. No solamente la de la línea de alta tensión sino también dimos todas las particularidades que tiene la estación transformadora de Orán y la nueva estación transformadora de Pichanal que esas se están haciendo con financiamiento internacional por fuera de lo que es el gobierno nacional y a través del CAF que es el comité de financiamiento que funciona en el ámbito del Consejo Federal de Energía de Nación. ¿Está previsto un ajuste tarifario para el año próximo? En realidad la convergencia que fue aquel convenio que firmó el gobierno de la provincia con el gobierno nacional, ¿cuál fue la idea? Digamos que las tarifas se mantengan congeladas a cambio de que Nación baje financiamiento para ejecutar aquellas obras que sirvan para corregir los puntos de saturación que tiene el sistema, razón por la cual las tarifas se mantienen congeladas desde el mes de diciembre del año 2013. Hay dos años, o sea todo el 2014 y todo el 2015 donde no se produjeron incrementos de tarifa. Si la convergencia concluye este año lo más probable es que se venga un aumento seguramente. ¡Gracias!